Cuco y Alejo escalando en el complot deportivo del Coliseo del Pueblo Este es el estilo vecino de Panondatero con Cuco y Alejo Haciendo ejercicio en el complot deportivo del sol ¿Quién ha saltado más largo? Yo Mejor metan las ideas Pueblo Pueblo Póngase aquí En el otro cuerpo ya Pueblo 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 C Aww ¿Quién gana? Yo la voy a dar desde aquí ¡Vamos a ver quién gana la última! ¡Háganla ya! Limpią bien este para que quede Para que no queden las marcas ahí dale cuco ráyelo, ahí, ráyelo no, allá no, allá no, más acá más acá, no, ahí está la puntita no, no señor, mira ahí está la punta de allá, mire donde está mi sombrero, donde está la punta de mi sombrero, ahí, ahí no, no señor, no, allá, allá ya le voy a sellar yo eso, ahí, ahí, ahí ahí es, esa es nadie va a tirar clavija a ver pues aquí viene Alejo a ver si le gana a cuco vamos a ver, vamos a ver, va a correr distancia estamos acá en Siloé, Cali, Colombia Suramérica, con esta competencia de salto largo de cuco y Alejo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver igualitos, sí, porque se rebaló ahí, quedaron empatados primero cayó mi fiesta, y después empatados, empatados quedaron